Hoy aprenderemos cómo darle a tus cuadros toque de brillo y luz con resina epóxica. Hola, hola mis creativos. Hoy es un buen día para llenar tu vida de color y ser felices. ¿Cómo estás? Pues yo feliz porque hoy vamos a hacer algo que sé que te va a encantar y que tú me has pedido mucho. Hoy vamos a aprender cinco formas de cómo aplicar resina epóxica a tus cuadros de formas muy diferentes. Así es que si estás listo, lista, bueno pues manos a la obra. Aquí vemos cinco opciones en las que vamos a trabajar, pero hoy vamos a empezar con una sola, así es que vamos a quitar las demás. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a aprender a cubrir una superficie completa. ¿Qué hace la resina epóxica? Bueno, cubre, da brillo, hace que los objetos se aumenten en su tamaño, le da dimensión y podemos hacer también muchos efectos que son maravillosos y que sé que te van a encantar. Esta primera es la de cubrir todo como esta idea. ¿Te gusta? Esto tiene acrílico y lo que es hoja de oro y luego su capa de resina. Así es que vamos a dar manos a la obra. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas un paquete de resina epóxica de este bicomponente. Aquí también en esta marca que lo manejamos mucho aquí en México, que es bueno para artesanía, para arte. Se llama también vidrio líquido. Tú podrás encontrar muchas opciones y versiones en línea, ya sabes, en Amazon o cualquier otra de las plataformas. Bueno, ¿qué otra cosa es súper importante? Trabajar en un espacio donde vas a tener algo bien cubierto con plástico. No lo hagas en la mesa de tu comedor, que puedas echar a perder tu mesa. ¿Por qué? Porque donde cae la resina no se quita. Observa aquí, mírame, hicieron como siempre, gracias equipo, el favor de pasarme un trozo ya de resina seca. Mira, si está bien mezclado, ahorita te voy a enseñar cómo. Así es que te tienes que quedar hasta el final porque los... Bueno, sé que te van a encantar todos los resultados. Esto quedaría así en cualquier superficie que tú la trabajes. Así es que, por favor, cubre con plástico, ponte tu delantal y quítate todo lo que es tu joyería, tus anillos. Yo sé que a ti ya me reconoces con ellos, pero los voy a tener que retirar de mis manos el día de hoy porque sí es muy importante no tener nada que manchar. Tiene a la mano mucha también crema, crema grasosa, esa con la que nos desmaquillamos o para las manos. Tiene varios trozos de papel de cocina, de este papel que es súper importante también para trabajar. Necesitas unos contenedores que pueden ser unos vasitos de este tipo de desechables o... Mira, estos son increíbles. Los del detergente, cuando vienen los bidones, esos contenedores grandes, con el líquido del detergente nos sirve muchísimo. También necesitamos palitos de madera y, mira, unas cucharas plásticas. No uses, por favor, tus cubiertos de tu casa, de la cocina, porque esto va a quedar inservible. Así es que, si estamos más que listos, vamos a dar comienzo porque requieres tiempo. No puedes ir a contestar al teléfono, no vayas a hacer nada porque esto reacciona en un tiempo muy específico que más o menos son entre 20 minutos y media hora y nos puede echar a perder. Hay dos componentes. Uno es la resina epóxica y otro es el endurecedor. Empieza, por favor, primero con la resina. Y tienes, esto es básico y te estoy dando el tip más valioso del día de hoy. Tienes que hacerlo con calma y tienes que medir. Vamos a medir. Yo te sugiero siempre por cucharas o un contenedorcito como este, que es donde nos, a veces, pues ya sabes, nos dosificamos el jarabe o algún medicamento. Entonces, usa siempre algo para medir. Tienes que ser muy clara, muy específica en la medida porque si no echamos a perder nuestra mezcla. Si no está partes iguales, se echa a perder. Ya que pusimos la resina, voy a poner dos medidas, dos cucharadas. Vamos a colocar dos cucharadas del endurecedor. Al mezclarse y al mezclarse bien, es como logramos que haga reacción y endurezca correctamente. ¿Cuánto va a tardar? Aproximadamente ocho horas en un secado total y absoluto. ¿Te parece bien? Entonces, vamos a mezclar algunas resinas epóxicas. Cuando las mezclamos al inicio, se ven un poco turbias. Tú te vas a dar cuenta cuando está ya bien mezclado. ¿Por qué? Porque ya vuelve a su estado de transparencia total y absoluto. Ya esto está listo. Acuérdate, dos partes en esta ocasión puse yo de la resina, dos del endurecedor. Y mezcle muy bien hasta que yo estoy completamente seguro, segura en este caso, de que está bien batido. Vamos ahora a vaciar. Yo la voy a vaciar toda porque voy a cubrir. Y vamos a utilizar, en este caso, puedes utilizar la misma cuchara para extenderlo. Recuerda que tenemos solamente unos 20 minutos para dar a nuestra resina su ubicación. Pero también podemos usar un palito. Puedes usar unos guantes de látex, esos que venden para la cocina y cosas así. O de esas para el tinta de cabello. Esos guantes que usamos para el tinta de cabello también se pueden usar. Tienes que extender. Y te voy a platicar algo que a mí me parece maravilloso. La resina es tan mágica en muchos aspectos que ella busca solita su nivel. Entonces, extiende muy bien, pero vas a ver cómo se va a ir nivelando y se va a ver preciosa. Tiene a la mano, por favor, un contenedor que no importe. Puedes hacer una latita que ya no uses para ir colocando todo lo que ya no vas a usar. Porque eso va a quedar totalmente cubierto de resina y es un poco complicado, te decía, quitarlo. Así es que no uses ningún instrumento o herramienta que puedas después requerir para otra función. Lo que uses para la resina se va a quedar para la resina. Revisa, por favor, muy bien, que no te queden huequitos, que no queden partes sin cubrir. Si tú quieres agregar después otra capa porque te pareció que no es suficiente, tendrás que esperar las ocho horas y colocar una capa nuevamente. ¿Te parece bien? Aquí está el antiburbujas. Esta marca sé que es internacional, entonces seguramente la encontrarás. Busca también cuando compres tu resina, vamos a hacer esto. Pero te recuerdo, también podemos usar una secadora de cabello con el calor al máximo. Y tienes que ponerle el calor máximo y vas viendo cómo truenan las burbujitas, se van desbaratando. Si esto, esta no tiene suficiente calor, pero no quería traer algo más grande, pero vamos a hacerlo con el antiburbujas, que es una maravilla. Y da un efecto, vas a colocar, agitas muy bien, vas a colocar a unos 20, 25 centímetros, lo vas a dejar caer. También el antiburbujas, quita burbujas, como tú le llames, tiene otra particularidad que a mí me encanta. Como que diluye un poquito la resina y nos permite cubrir el área que estamos observando, que nos faltó un poquito de resina para que quede precioso, precioso, precioso. Bueno, pues esto está listo para irse a secar. Ya dijimos, por lo menos, ¿cuánto? Unas 8 o 10 horas, porque tú lo puedes ver, en teoría, que está supuestamente ya seco. Siempre hay que agitar muy bien. Vamos a darle otro, última. Y lo dejamos secar en un lugar seco, en un lugar que no haya corrientes de aire, que de preferencia sea cerrado. ¿Por qué? Porque la resina, como tarda mucho en secar, ¿qué crees? Pues bueno, va a adherirse cualquier cosa, puede adherirse un poco de polvo, algo de, no sé, pelusa. Y claro, está un bichito por ahí, una hormiga o algo por el estilo, que les encanta a las moscas, mosquitos, a las hormigas. Y vamos ahora a la segunda opción. Ahora vamos a cubrir solamente este muy lindo que ya lo hicimos contigo. Por aquí va a ver en la descripción cómo se hizo con la textura. Y le vamos a poner ahora un toque final, que es la resina. Pues aquí preparé un poco más de resina. Así es que en esta ocasión y con este modelo que tenemos aquí del corazón, vamos a cubrir solamente esta forma del corazón para hacer que se destaque. ¿Te gusta la idea? Puedes hacerlo en cosas pequeñas o en cosas más grandes si quieres destacar algunas formas. Y la verdad es que se ve precioso. Recuerda que tienes que extenderla, tienes poco tiempo para hacerlo, porque si no va reaccionando y eso ya no se impide usarla. Si tienes texturas, bueno, pues se va a ver un poco de la textura, cómo se asoma a través de la resina, porque tiene diferentes volúmenes, pero eso no impide que el acabado sea correcto. Eso es perfecto. Vamos a agitar nuevamente el anti-burbujas o puedes usar la pistola, la secadora de cabello de calor y hacer que truenen todas las burbujitas, desaparezcan para que tu acabado sea especialmente hermoso. ¿Qué tal? ¿Te gusta el contraste del opaco con lo brillante? Pues a mí también. Así es que vamos a dejar secar, recuérdalo, en un lugar donde no le dé el aire. Y vamos ahora a hacer otro efecto que a mí me parece precioso. Y tengo esta otra opción que hace poco también la vimos. Y vamos a agregar un poco de resina en forma de que, bueno, pues en forma de lluvia. ¿Qué te parece? Porque está un poco gris, vamos a utilizar en esta ocasión una espátula, pero es muy importante que lo hagas con precaución. Yo aquí tengo más resina ya lista. Recuerda que tienes tiempo muy contadito. Vamos a usar el canto de la resina que es la parte del ladito. Mira, lo voy a bajar mejor para que no se vaya a caer. Y observa, voy a hacer líneas, unas líneas que parezca que la lluvia está cayendo. Hazme saber en tus comentarios, por favor, qué opinas al respecto. Y si esto te está gustando, no lo olvides, regálame un like, comenta mucho, 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 comparte con todas las personas que les pueda interesar. Y sobre todo, suscríbete y toca la campanita. Mira nada más qué linda esta opción de lluvia. Se ve preciosa, le da un brillo muy especial, un toque diferente. Y puedes transformar, a lo mejor, un cuadro que no era tu fascinación, que a lo mejor no estabas totalmente satisfecho, satisfecha. Bueno, y lo vas a convertir, perdón, en algo hermoso, muy diferente, muy contemporáneo. La resina epóxica es algo que, bueno, se usa desde los años más o menos 70. Pero, que bueno, ha tomado un auge y una forma, bueno, muchas formas de utilizarse ahora de manera contemporánea. Puedes hacer líneas más cortas, líneas largas. Ve nada más qué belleza. Me gusta, a mí me encanta, me encanta el efecto. Listo, ve qué bello, súper. Vamos al que sigue, porque este también es un efecto que a mí me parece precioso. Vamos a continuar con, vamos usando algo como una latita, para subirlo, elevarlo y que no se nos vaya a derramar. Y ve que transparente está, está hermosa, todavía no ha subido la temperatura, está en estado óptimo para usarse. Voy a hacer algo que es un escurrimiento, sí, que va a crear simplemente un toque de luz, un toque así mágico. Y ahorita te voy a mostrar, antes de terminar, muchas otras opciones para que las observes. Pero ves como algo que ya hicimos, esta es una técnica mixta de papel y otros materiales como el acrílico, bueno, se puede enriquecer y se puede ver diferente. ¿Te gusta este escurrimiento? A mí me parece muy bonito. Voy a hacerlo con mucha precaución para que tome un poco de cauce. Vamos a quitar el exceso para que ya no te esté escurriendo. Y vamos a colocar nuevamente un poquito de, el que quita las burbujas, el quita burbujas, el antiburbujas, para que se vea muy transparente, precioso. Bueno, 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 pues por último, ¿qué crees? Voy a utilizar un poquito de color y esto es la magia. Y era por eso que te decía que te tenías que quedar al final, porque vamos a hacer algo muy distinto. Vamos a ponerle un poquito de color. ¿Y cómo se le da color a la resina? Pues, ¿qué crees? Con nuestro querido óleo. ¿Tienes óleo? Bueno, pues yo voy a usar este color púrpura, que es bellísimo. Y vamos a aplicarlo a la resina que ya tenemos hecha. Aquí tengo otro vasito limpio y tengo óleo, óleo común. Me gustó mucho este color púrpura. Tienes que tomar una nada, te fijas, porque vamos a trabajar con una resina pintada, pero muy transparente. ¿De acuerdo? Entonces solamente vamos a usar un poquito de color. Voy a agregar esta resina que ya tengo hecha. Si quieres hacer colores sólidos, ahorita te voy a mostrar muchas opciones más. Puedes ponerle más, pero tienes que hacerlo en muy, muy poquita resina. Rápidamente diluirlo. Y ya colocas el color que tú quieras, un azul, un verde o un color gris o lo que se te ocurra. Y después vas a mezclar. Acuérdate, limpia, limpia con papel seco. Y entonces voy a utilizar la cucharita para acabar de mezclar. Te voy a hacer una recomendación. Hazlo muy rápido porque el color tiende a hacer que reaccione más rápido la resina. Y entonces nos va a causar un poquito de problemas si no lo hacemos con suficiente rapidez. Todo tiene lo suyo, así es que la resina también, pero bueno, es una belleza. Vamos a ver ahora si el resultado. Voy a tomar un poco y voy a generar aquí unos círculos. ¿Ve qué bellos? Que le van a dar un toque a esta técnica mixta también que tiene gasa, que tiene acrílico, acrílico glaseado. ¿Te acuerdas? Por ahí tenemos los videos en donde hemos hecho todo esto y más. Y que lo puedes complementar esta técnica mixta con un poco de resina epóxica pintada. ¿Qué te parece? Acuérdate, si te gusta, házmelo saber. Vamos a darle un poco de forma. Mira qué bonita se ve. Ya va tomando un poco más de forma. Y estamos terminando con esta quinta forma de trabajar, la número 5. Entonces vamos rápidamente a ver otras opciones. Que bueno, algunas ya tienen mucho tiempo conmigo, pero ven. Y por último, y esto bueno, es un poquito más avanzado, pero no menos hermoso. Si esto te gustó, me lo vas a hacer saber y vamos a hacer algo más avanzado como esto. Que tiene piedras, que tiene brillos y tiene otros efectos muy, muy bellos. Pero la resina es un mundo que tenemos que seguir experimentando. ¿Te gusta? Muy bien. Pues mis creativos, ha sido un día increíble. Muchísimas gracias por acompañarme. Y te mando un beso hasta donde me estás viendo y un abrazo con mucho cariño. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye, bye. Chau. 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 Chau.